El regidor Rafael Herrera, integrante de la Comisión de Cementerio del Consejo Municipal, dijo que ya se cuenta con la propuesta de varias propiedades donde se podría ubicar. Estas están en localidades como La Bonita, Daniel Flores, Pistala Lagunas y Pavones, entre otras. Precisamente la necesidad de contar con un nuevo lugar se debe a que el actual cementerio ya no tiene capacidad para sepultar a más personas. Para la compra al terreno, la municipalidad cuenta con unos 80 millones de colones. Sin embargo, esperan el informe de la administración para conocer si ya se visitaron las propiedades. Este tema ya tiene varios años de discutirse. Herrera indicó que desde el 2011 se tomó un acuerdo para construir un nuevo cementerio. Desde el 2011 se presentó un dictamen que fue aprobado en este consejo de la necesidad de construir un nuevo cementerio para que el pueblo del Distrito Primero, en este caso San Isidro, esté más tranquilo. Y no solamente San Isidro, sino que sabemos que hay otras personas que también lo usan. El regidor precisó que nuevamente se retomó el tema, ya que es urgente que se cuente con un nuevo cementerio. Este año se está retomando otra vez. Es decir, ya el dictamen se le recordó a Doña Vera, que estaba ese dictamen desde el 2011. Y ya el martes pasado hablamos, que ya se lo pasó a funcionarios de la municipalidad, con el fin de los planos que están en la comisión, que ya fueron dados a ellos, a la administración, se han visitado los lugares, las propiedades, porque este consejo aprobó el comprar un terreno. Indicó además que este asunto es viejo y que la actual alcaldesa tiene que brindar un informe del avance y si ya visitaron los lugares. Es un asunto muy viejo, ella estaba vicealcaldesa en ese momento y lo sabía y entonces creo que es algo que se debe de acelerar. Es decir, no es un asunto que se le debe dar más treguas. Y este consejo tiene que ser muy claro con la administración actual de pedirle informes y ojalá que Doña Vera le informe, que ojalá para hoy en ocho, traiga un informe de ese avance. Si se ha hecho por lo menos una visita a los terrenos y si no que se descarte los terrenos y se busquen otras opciones de acuerdo al estudio que se hizo. En el Consejo Municipal esperan que el próximo martes se brinde por parte de la administración un informe al respecto.